Está claro que es un paro de características políticas. Y claro que es un paro político, Javi, ¿qué va a ser un paro cardíaco? Che, ¿le vieron la cara a mi ley? ¿Qué le dieron de tomar? Estaba allí toca y ducho. De los creadores de No Fueron 30.000 Llega el nuevo hit, Fueron 40.000. Patricia Bullrich nunca defrauda, disfruten. Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que, digamos, 40.000 personas es un número, digamos, bajo. Llamó la atención la cifra de asistentes a esta protesta en Buenos Aires. Pero, de acuerdo con el gobierno de mi ley, 40.000 personas marcharon. Pero los sindicatos dicen que fueron 600.000. Y que en todo el país participaron un millón y medio de personas.